sella que sean bienvenidos una vez más verdad aquí nosotros pues sella que acá en el salvador verdad nosotros una vez más con ustedes llevándoles una vez más un videíto o una serie que vamos a hacer ahí para allá esperamos de que esperamos de que sea de su agrado y si le gusta pues regálenos ese like por ahí tenemos a la bellísima y guapísima y jugosísima deis y pues si no por eso pues por eso las hormigas también así y qué tal dice que cuenta que me dice que ha hecho que no ha hecho que no lo que es lo que le hicieron que no lo que no le han hecho así es exacto y pues ahí tenemos a la siguiente guapísima excelentísima y jugosísima y de grandísima esmeralda y como está de espinas así es aquí estamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como dijo la chapulina y invitándoles a que se queden con nosotros en todos estos vídeos que van a estar buenos y ahí está entonces y ahí tenemos a la que sigue bellísima excelentísima y amarillísima chelita así es aquí estamos con otro nuevo vídeo esperando les guste y si les gusta los invitamos a que den su like y pues agradecerles siempre por ese apoyo que nos están brindando ahí está bueno y seguimos allá con la este como la morenasísima chocolatísima y jueguísima y jugosísima claudia como está claudia y fíjense que claudia han fijado ustedes que ya en vez de darle volumen al al lado ella le baja ella comienza así no pues y así lo hablando en vez de va en vez de subir ella comienza no pues aquí vaya y por allá tenemos también a leonel también que por aquí es guapísimo y chivísimo y sequísimo y qué qué tal leonel cómo está qué le va a decir a todos ahí qué vamos a ir a hacer ahorita así es llevamos ahí unos llevamos ahí unos llevamos unos retos por ahí para hacerlos pero en el agua así es que no se lo vayan a perder van a estar bien importante este también ya tenemos a a william cómo le van a decir cómo le van a agregar a usted a esa le va a salir llena de colochisimo muy bien gracias a dios pues esperando ahí siempre sea de su agrado cada vídeo ahí que le llevamos hasta su casa ajá este también me está tirando bueno y desearle este muchos éxitos ahí en su vida en decadiquien pues y saludos y bendiciones y gracias siempre ahí por todo el apoyo que nos están brindando y si no está suscrito lo invitamos a que se suscriban a suscribirse y si no hay molestia pues de su dedito arriba así es y Nelson por qué me lo pasaron para atrás Nelson venga para acá el sol molesta qué pasa por qué el sol me regañado ajá qué qué pasa ahí Nelson por qué por qué se anda escondiendo cuando le echan agua a la plaza para apagar que solo el humazón mire cómo ha puesto ahorita el cielo como está no pues qué dice este Claudia enciéndame Nelson parece que va a llover Claudia ¿qué hable? enciéndole toca el niño a lo Claudia fíjese que sabe qué es lo que pasa con Nelson ahorita yo quiero que usted vea eso yo creo que Nelson va con el moco gacho será que sí sí ah pues por eso es de que Nelson va así esperamos de que el moco más allá lo levante en la casa tal vez en la casa en la casa no pero vamos ahí vamos ya poco a poco me voy agarrando brillo otra vez vaya llevamos a Nelson que lleva al moco gacho llevamos a uno que va lesionado del pie ahorita solo vamos a los enfermos llevamos aquí a los enfermos y Claudia y Claudia de dónde va lesionada la sonrisa se le... no la voz la voz se le baja el volumen el volumen lleva... es que se siente mal porque no va chistando es que dice que se le han escondido los camanances ahhh vaya entonces vamos a seguir ahí para allá porque no los va a agarrar la noche vámonos vámonos así es 1,2,3,4 vieron a que pesan estas balas a la fila le dio pena que le ayudara ¿quién? la chelita yo le digo que le voy a ayudar a mi mamma pues sí le dio pena ella siendo tan jovencita y que usted le va ayudando va va ¿el qué? jaja nada viene nadando bien bonito está el zacate pangolita miren bien bonito está el zacate pangolita miren aquí no se ha secado esta esta bien abierta bien este está este bien ¿cómo se llama el zacate? ese se llama pangola pangola sí y se mantiene verde ¿qué es lo que es de don Nelson? ¿qué es lo que es de don Nelson? un teléfono vaya miren ahorita está abierta porque todavía se ve bien se ve verde se ve bien botecito mhm será su sonrisa mhm algo en tu cara me fascina algo en tu cara me fascina le desea la sonrisa y se ve bien mhm mhm es que miren hay una persona que sí le cuesta hacerla sonreír pero de haberla sonreír yo hay una de esas mhm soy un tipo tan serio yo creo que para ser serio a manera así bien seria pues casi que no sirve no sirve porque yo sé muy muy desayos mhm es una parte bonita por otra parte por otra parte las confunden pues si va no en serio va de ahí sí que sí hay este hay personas de que porque y las personas otras personas vaya en el caso mayormente quizás cuando son mujeres siempre yo que porque ven que se ríe digamos con un hombre un ejemplo sí piensa puede pensar esta persona este hombre yo soy fácil ajá que es es facilita pues de que rapidito bajase la tanga miren como nosotros los seres humanos somos tan mal pensados que si vemos allí que alguien se ríe así con alguien vaya uno no va a estar así serio y todo así ¿verdad? cabal a ver que se equivoca pero ya que ya ve por ya que le quieran decir bájese la tanga pues jajaja a ver jajaja no llevo eeeeen bien no mienta porque allí se le ven los cortes ajá ahí la lleva es mentira aunque diga que no lleva es mentira ¿ahá? eee jajaja 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 como les abunda Claudia miren que hay que reintegrarse del moco gacho bueno si es por este el moco gacho esta bien jajaja aquí mira esta le ha metido un volado a la chapulina ha? le ha metido un volado hay tío ah un este mozote jajaja es un mozote un mozote un mozote así pequeñito así jajaja un mozote un mozote un mozote yo así chiquito el mozotón va vamalo vamos a ver como esta el moco gacho ya lleva lleva que le gusta a ¡Oh, no me voy a dar!